Lo tengo a mi querido Milo Lockett en línea. Hola, Milo. Hola, Matu. ¿Cómo estás? Bien, qué lindo, qué lindo. Les cuento algo a la gente para que vean el mundo Lockett, ¿no? Corta con el supermercado y nos atiende a nosotros. ¡Qué crack! Que es un poco tu pintura, Milo. Vos pintás eso, o sea, pintás cosas que la gente le gusta porque es cosa que uno ve todos los días o que es alegre, que tiene colores, que tiene inocencia, qué sé yo. No sé, ¿cómo lo ves a eso? Sí, a ver, yo pinto porque me gusta la pintura. Después, que a la gente le guste, tiene un plus, ¿viste? Donde la verdad que no es fácil el mundo de la pintura, el mundo del arte no es un mundo fácil. De eso quiero hablar después. Pues vos seguís respondiendo, pero de eso, de lo no fácil y de Milo Lockett con respecto a la gente. Entonces. La verdad que sí, que es difícil, digamos. Todo el mundo se imagina que es como muy fácil, pero en realidad es un mundo muy difícil del mundo del arte. Y por eso tener la suerte que por ahí la gente le guste lo que haces y te acompañe, tiene un plus tremendo para la vida, ¿no? En eso yo estoy muy agradecido, digamos. Siempre estoy muy agradecido con la gente. Totalmente. Porque yo conozco muchos artistas que quisieran tener, qué sé yo, esa apreciación de la obra que tenés vos, o que tienen artistas como vos y muchos más, pero que otros no pueden llegar a tener. O sea, eso es un plus que hay que agradecerlo, ¿no? Porque si bien vos tenés el talento, la gente también te tiene que elegir. Sí, se tiene que elegir la gente, le tiene que gustar lo que haces, se tienen que alinear como muchas cosas para que funcione. No es tan fácil, ¿viste? Todo el mundo se imagina que es mucho más fácil y yo no creo que sea así. Pero bueno, yo siempre estoy como muy agradecido con eso, con el público, con la gente. Hace poco hice una muestra en Lobos. Sí, la vi. Buenísimo, fue la intendente. La vi en tu Instagram. Me fue muy bien y también fue un éxito, ¿viste? O sea, a mí me sorprende porque yo no soy tan conocido en ese lugar, ¿viste? Vos creés que no sos conocido. Vos en todos los pueblos sos conocido. En Cañuelas, en Lobos, en Bolívar, en Saladillo, qué sé yo, en cualquier lugar que presentes. Sí, la verdad que me impresionó. Me quedé como impresionado, ¿viste? Y a la gente le gustó mucho la obra. Se vendieron cuadros, ¿viste? Una cosa increíble. Fue una muestra muy linda. La hice con Luti, con mi mujer, que también hacía mucho que queríamos hacer algo junto. Y aprovechamos, hicimos una muestra junto. Habíamos salido de Bada. ¿Cómo surgió hacerla? ¿Y dónde la hiciste en Lobos? Yo paso siempre porque a Bolívar se pasa por Lobos. Sí, la hice en un estudio de unos chicos que tienen un taller muy lindo de pintura, que dan clases y también hacen muestras. Y cuando me escribieron acepté porque ahí tengo los padrinos de Paloma, entonces siempre voy dos o tres veces en el año. Me dijiste, sí. Voy, pero voy a la casa de ellos, ¿viste? No es que conozco gente. Y me llamó la atención cuando llegó el momento de hacer la muestra y de golpe me encontré, ¿viste? Fue el intendente, lo declararon de interés municipal. La verdad que se contaron más de 3.200 chicos para visitar la muestra de distintas escuelas, ¿viste? Y van con la escuela, con los grados. ¿Por qué? ¿Cuánto duraba esa exposición? ¿Cuántos días fuiste vos? Yo fui un solo día porque yo tengo mi agenda bastante apretada, digamos. Claro. Con actividades, con cosas, pero... Pero que fuiste un fin de semana, un sábado, ¿qué día fuiste? Claro, la inauguré un sábado para poder pasar allá dos días y esos dos días fueron tremendos. Y la muestra queda hasta octubre, ¿viste? Pero qué bueno. Yo creo, Milo, que vos estás en... O sea, un poco tu historia en este momento. Es de que todavía no salís del asombro de haberte vuelto Milo Lockett, ¿no? Una cosa así. No sé si exagero, pero es como que vos te ves muy... Como creés que tu obra no impacta, pero ha impactado en... Sé que lo sabés, pero todavía más de lo que vos creés. Sí, a ver, voy entendiendo que me hice muy conocido también con los libros y por haber viajado, porque voy a lugares donde por ahí mucha gente no quiere ir y viajo a lugares siempre que son distintos del circuito del arte, digamos. Pero sí, yo me sorprendo, siempre me sorprendo porque no soy un jugador de fútbol, ¿viste? Ni tampoco soy un actor. Claro. Que podés ser más masivo. Y ser masivo como soy, ser popular así como soy, me impresiona un poco, ¿viste? No es que yo lo tomo como que era lo que tenía que pasar. A todo lo contrario, siempre trato de manejar mucho la humildad, trato de ser una persona sencilla, simple, ¿viste? Ya de por sí la obra tiene su complejidad, yo trato siempre de ponerle como paño frío a la cosa, ¿viste? No me subo al pony. Bueno, pero tu historia es así, Milo, porque vos venías medio cacheteado de otras actividades y de pronto entraste al mundo del arte y te tocó como una varita mágica y vos lo acompañaste con tu talento. Si querés contarlo, me encantaría, pero esa historia, por eso yo creo que vos seguís siendo ese chico, ese muchacho del Chaco que está en Buenos Aires. Sí, pero yo me lo tomo bien, digamos. Trato de ver de qué manera voy a aportar, porque ahora me siento más comprometido con la educación. Claro, sos un ser social. Sí, y me siento muy comprometido con la educación por el arte. Me parece que ese va a ser mi rol para mis próximos años, ¿viste? No tanto preocupado por la obra, sino me parece que lo más importante es qué puedo aportar yo con el poco conocimiento que tengo, pero quiero aportarle algo a la gente que se está iniciando en el mundo del arte. Ah, mirá qué interesante. Bueno, de hecho en Bada, yo este año no, porque como ahora vamos a hablar de Bada, no pude ir, pero el año pasado vos siempre hacés como una locución en apertura y en encierre para los artistas. Sí, sí, este año también lo hice. Y estuve como muy contento con eso, porque hablé un poco de la Bienal de Venecia, hablé un poco de lo que está pasando en el mundo del arte, ¿viste? Este año se cumplió 60 años la Bienal de Venecia y eligieron un curador de arte latinoamericano, que es Pedraza, para que la Bienal de Venecia tenía una mirada latinoamericana, ¿no? Claro. Miraron mucho a los artistas de México, de Colombia, de Brasil, y es la primera vez que Argentina tuvo 20 artistas en la Bienal de Venecia, que eso también es un dato interesante, porque yo lo que plantee fue en la apertura de Bada, hablé de eso, hablé de que el mundo nos mira, Argentina está como observada, digamos, con este cambio cultural que hay, cambio político, hay como un cambio cultural, digamos. Que acompaña el cambio político, la explosión esta de este presidente conocido en todo el mundo, ¿no? Porque antes no pasaba eso. Claro, claro, entonces tenemos como el foco, estamos como observados, y el mundo del arte no es ajeno, ¿viste? Hace 20 años, de esto hablaba yo, porque esto pasó, Venecia miraba a África como un semillero de artistas, ¿no? Artistas emergentes, que en la última década, en la última década, los últimos cinco años, en las galerías del mundo más importantes, tienen artistas africanos, ¿viste? Con cotizaciones impresionantes, ¿viste? O sea, el arte africano cotizó muchísimo, fue muy novedoso en la última década, y también ingresaron al mundo de la moda. Mirá vos, ¿qué es eso? ¿Pintura o escultura? ¿De qué hablas o de todo? De pintura, de escultura, de la moda, por ejemplo, en Milán, ¿viste? Aparecieron muchos, en las últimas ferias de la moda de Milán, aparecieron muchos diseñadores africanos, también, ¿viste? Con el color, con una... Así que hay como... Metí por hacer un café, por ahí suena... Sí, bueno, buenísimo. Entonces vos decís que esa mirada que en algún momento Europa tuvo con África, ahora la está teniendo con Argentina, con América, con Latinoamérica. La tiene con Latinoamérica, hace varios años que vienen mirando Latinoamérica, y ese no es un dato menor, ¿viste? Porque nosotros, cuando vos hablas de precio de arte, nosotros, primero tenemos muy buen arte, en Latinoamérica, pero no tenemos los precios europeos, ¿viste? Claro. Y entonces, entonces un poco nos convertimos un poco en el... como en un semillero, ¿viste? Para ellos, para buscar talentos, para buscar artistas, ¿viste? Ahí, por ejemplo, este año hubo... Yo hice, por ejemplo, notas para México y notas para la televisión china en Bada, ¿entendés? Y eso no es casualidad, ¿viste? ¿Me entendés? Hay como una mirada del mundo hacia Argentina y hay como una mirada del mundo del arte, digamos, a nivel global, también mirando Latinoamérica. Y ahí nosotros tenemos como una oportunidad, ¿viste? No es que no la tenemos. Me parece que ahí hay una oportunidad que hay que aprovecharla, ¿viste? Interesante. Ahora te sigo escuchando con esto, pero yo también lo que veo es que en la Argentina se agranda el mundo del interés por el arte y por los artistas argentinos, ¿no? Sí, hay mucho talento y a buen precio, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, te hablo a nivel global, ¿entendés? Claro, precios internacionales que acá en Argentina son más, están más acomodados que en otros lugares. Claro, entonces, cuando Europa mira para salir a buscar talentos o salir a buscar semilleros de artistas nuevos, nosotros somos como un lugar que ponen el foco porque dicen hay buen arte a buen precio, ¿entendés? Claro. Justamente el arte se trata de eso, de descubrir, ¿entendés? Claro. Cuando hablas de Latinoamérica, ¿cuáles son esos artistas que miraba Europa y que han sido, qué sé yo, descomunales? ¿Qué ves en Latinoamérica que han dejado una huella enorme? No, hay muchos artistas, lo que pasa es que vos tenés, en los últimos 20 años, tenés un montón de artistas emergentes, nosotros somos todos emergentes, y tenés muchos artistas, a ver, yo no quiero ser injusto, ¿viste? Pero, claro, pero los mexicanos, por ejemplo, empezaron a ingresar a las colecciones españolas, los españoles en eso son como muy, como muy vivos, ¿viste? En la mirada, en la búsqueda del arte emergente, digamos, el arte que todavía no tiene valor, que va a valer... Son expertos. Sí, y bueno, eso yo lo vi en México, por ejemplo, hay un montón de artistas, ¿viste? Estamos hablando de artistas que son contemporáneos conmigo, ¿viste? Que tienen 50, 50 y pico, y 40 y pico de años, ¿entendés? Y que tienen una trayectoria de 20 años, 25 años, digamos, y empiezan a estar en colecciones importantes, en museos importantes, ¿viste? Y empiezan a cotizar, ¿entendés? Claro. Y recién está como empezando... Ese paso por Europa te cotiza totalmente. Claro, claro, porque te pone en foco, ¿viste? O sea, vos entras a una colección española y te empiezan a mirar de Italia, de Francia, de Japón, de, bueno, de Malasia, de Estados Unidos, de... Bueno, le pasa... Es un poco así, ¿viste? No, no, de a poquito, ¿entendés? Claro. Pero hay una mirada, yo veo que hay una mirada sobre Latinoamérica, ¿viste? Los brasileros también ya tienen artistas que tienen valores... empiezan a superar los valores regionales, digamos, ¿entendés? Que eso también es interesante, ¿viste? Porque es como que hay una oportunidad de trabajo atrás de eso, ¿no? Para el arte. Totalmente. Es una oportunidad verdadera, ¿se entiende? Totalmente. ¿Cómo viene tu agenda para los próximos meses? Estoy como con mucho trabajo, estoy trabajando mucho con los talleres y con las charlas. ¿Eso a dónde vas? ¿A lugares, a otros lugares que no sea Buenos Aires? ¿Cómo organizas eso? Tengo mucho en Buenos Aires con muchas empresas. La verdad que este año fue un año con mucho trabajo, digamos, con el arte y la verdad que estoy muy contento con eso porque fue un año difícil, pero por otro lado también hubo mucho trabajo, ¿viste? Claro, claro. Como todos los momentos de crisis hay oportunidades, ¿entendés? Está bueno que cuentes, la última vez o una de las veces que estuve en tu taller, estabas organizando una especie de gran escenografía con un cuadro, con algo así, con unas maquetas, porque después ibas a ir a dar una charla y la gente iba a estar, la gente de la empresa iba a estar pintando con vos o iba a estar haciéndolo con vos, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que hago, sí, hago, siempre hago, armo algún taller con pintura y después hacemos la, y charlamos, ¿no? Un poco... ¿Hablas sobre arte o salen otras cosas? No, hablamos sobre la vida, hablamos sobre propósitos, sobre legado, sobre... Voy contando alguna historia que sirva, digamos, haciendo un paralelismo muchas veces entre el mundo del arte y a lo mejor la problemática que tiene una empresa, eso, eso la charla se va, se va dando, digamos. Claro. Bueno, vos has estado, por ejemplo, lo del Yao Yao el año pasado, hiciste vos también una charla ahí entre políticos y empresarios. Sí, cuando fue el círculo rojo. Claro. Sí, sí, pero bueno, sí, un poco eso, un poco los talleres, eso, con esto hubo mucho, digamos, mucho trabajo este año y después, bueno, fue, fue un año difícil porque estamos ante un cambio, ante un ajuste muy grande, digamos, y un equilibrio fiscal que se tiene que hacer en algún momento y la verdad que yo creo que más allá del dolor que produce el ajuste, hay cosas que se tienen que hacer, digamos, viste, Argentina es un país que está muy desorganizado, que tiene un potencial increíble para ser una potencia porque no solo tiene riqueza natural, sino tiene riqueza en recursos humanos, somos gente talentosa para las crisis, digamos, por eso los argentinos son muy buscados en las empresas afuera, en los países donde hay conflicto, vos tenés gerentes en multinacionales que son argentinos, viste, que pueden pilotear, que pueden resolver, que toman decisiones. Que hemos tenido lamentablemente muchas experiencias. Obvio, obvio, por eso, en este momento me parece que hay un cambio cultural muy fuerte, que uno puede estar de acuerdo o no, viste, eso es indistinto, a mí la política no me interesa. No, sí, sí, no estamos hablando de política, pero sí estamos dentro de un gran cambio. Me interesa sí que haya un cambio cultural, digamos, en la Argentina, porque Argentina tiene que poder invertir en educación. A mí me parece que un país es rico cuando invierte en educación y eso te lo demuestra la historia, donde todos los países que progresaron son países que invirtieron muchísimo en educación, en el sistema educativo, digamos, en la formación de las personas. Y el mundo que viene es un mundo para la gente muy preparada, el mundo del conocimiento, imagínate toda esta situación de la inteligencia artificial y de este mundo digital, digamos, en el cual estamos inmersos ya, necesita de preparación, necesita de conocimiento, ¿viste? Y hay una cosa que yo siempre digo en la charla que el saber, el conocimiento, hacen que uno pueda ver mejor la oportunidad. Y si uno ve mejor la oportunidad, ahí aparece la suerte, ¿no? Claro. Y dentro de este mundo de tanta tecnología, ¿cuál hablas? Hola, Macu. Hola, mi vida. ¿Quién es? Paloma, que me pide el celular. Hola, Paloma. En tres minutos, cinco minutos, te lo da. Hola, mi vida, te mando un beso enorme. Ahí está. Bueno, como nos metimos con la familia, contale a la gente cómo está formada tu familia, Milo. Bueno, acá está Paloma Loquet, que... Perdón, ¿estás en el taller o estás en tu casa? Estoy en mi casa, estoy en mi casa. Ah, ok, ok, ok. Después están Tomás y Jerónimo. Dame dos aspectos de la personalidad de cada uno de tus hijos. Bueno, a ver, nosotros, son todos distintos. No, porque me río, cuando yo te veo y me hablas de tus hijos, me río, lo haces con mucho amor y destacás cada cosa de cada uno que es muy graciosa. Pero, no sé, nosotros tratamos que con Luciana lo que tratamos es de que sean felices y tratar un poco de darle las herramientas para que logren eso, ¿viste? Para que lo logren, claro. Lo único que hay que trabajar, que es lo más difícil, es la confianza y la autoestima, ¿viste? También son cosas que yo siempre digo cuando hablo, porque me parece que después lo demás más conocimiento, menos conocimiento. Pero, volviendo otra vez a nuestro tema, a mí me parece que hoy el desafío más grande que tiene Argentina para la década que viene es el tema del conocimiento. Me parece que hay que, la gente se tiene que formar, los chicos tienen que ir a la escuela. Estudiar, claro. Tenemos que defender las universidades, las universidades públicas, la escuela pública tiene que ser un índice de nivelación social, digamos, ¿no? Me parece que eso es la riqueza más grande que puede tener Argentina, fortalecer el tema educativo, porque me parece que eso es lo que tiene que pasar. Totalmente. Te hago la última pregunta. Estamos conversando con el gran Milo Lockett. Milo, hablaste recién del mundo tecnológico, que obviamente la inteligencia artificial, etcétera. Argentina se está posicionando muy bien ahí, no como una primera potencia, pero como un aliado de la idea de la inteligencia artificial y su importancia. Pero, en el mundo ese, ¿cómo encaja, cómo sigue encajando el mundo de la pintura? Porque vos tenés que todas las mañanas tener que abrir y tenés tus pinturas y tenés tus pinceles y tenés tus lugares donde pintar. A ver, yo no creo que, para mí no es un problema, al contrario, me parece que la inteligencia artificial va a ser una herramienta más. Absolutamente, yo coincido. No sé si pareció que decía otra cosa, no, pues yo coincido con vos. Para el arte también va a ser una herramienta más. Yo no creo que sea la competencia o el final de la pintura. Yo voy a seguir pintando hasta el último día de mi vida. Pero para el arte digital que empezó con todo, se cayó un poco ese mundo, ¿no? No, lo que se cayó fue los NFT. Todo lo que era... Bueno, eso, eso te digo, sí. Los token, todo eso sí está un poco caído porque hay todo como un cambio, ahí entra la economía, entran un montón de situaciones, pero yo no creo que, digamos, que una cosa reemplace a la otra. A mí me parece que es una herramienta más para el conocimiento y me parece que hay muchos artistas que son artistas digitales, que nacieron en la era digital y que trabajan de manera digital y están reconocidos y eso se comercializa. Así que yo no creo que sea un problema, todo lo contrario. Bienvenido sea para... Pueden trabajar a la par las dos industrias, digamos. Sí, para mí sí van a trabajar las dos industrias siempre. No lo veo como que... Así como va a haber gente que se va a volver al arte digital, va a haber otra gente que va a seguir pintando con pinceles. Totalmente. Después el público va a tomar la decisión que tome y elegirá lo que quiera consumir, ¿entendés? Totalmente. Pero yo no lo veo como que atenta, al contrario, me parece que le aporta al mundo del arte. Por último, para la gente que te quiere ver pintar, vos sos una persona súper sociable, estás... Contale dónde estás a la gente porque puede ir, puede conversar con vos, puede sacarse fotos, puede comprar tu obra. También en ese lugar de ese taller que tenés tan lindo ahí en... en Benavides. Estoy en la zona de Tigre, Benavides, en Villaterra Center. Es un mall, un lugar comercial y estoy a manos, digamos, o sea que me podés ver pintar porque estoy en un lugar que es muy transparente, es una caja de vidrio, así que... Si pasan por la vidrio y te ven pintando, estás ahí atrás pintando. Sí, 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 me pasa todo el tiempo, eso la gente pasa y a veces entra, a veces se queda afuera y mira. Pero sí, es un lugar muy fácil de encontrar, así que ahí estoy siempre, cuando no estoy viajando, estoy en ese lugar. El otro día alguien me dijo una señora que no me acuerdo quién es, me dijo, yo comí el otro día en la Shell, creo que es la Shell, no sé dónde, al lado de tu amigo Milo Lockett. Vos vas a comer ahí, ahí en una estación de servicio, ¿no? Sí, 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 sí. Me lo dijo el otro día, no me acuerdo quién, después cualquier cosa que me acuerde te voy a decir quién es. Muy gracioso. Pero si estabas comiendo, aparentemente se saludaron, en la mesa al lado vos me has dicho que a veces vas a comer ahí. Sí, muy a mano. Sí, siempre estoy ahí, todas las horas de trabajo las paso en ese lugar, en ese centro, así que es muy fácil de encontrarme, eso es lo que quería contar. Claro, un recuerdo hermoso de tu taller en Palermo era que, hasta yo le cuento a la gente, pasaban los patrulleros, capaz que a mí lo invitaba a comer a los policías, hacían un asado ahí, hacíamos un asado todos los viernes. En la vereda. Comía todo el mundo, o sea, el que quería pasaba y comía, una cosa de locos. Muy lindo, lindo momento. Bueno, Macu. Abrazo fuerte, dale el teléfono a Paloma, te quiero mucho Milo y gracias por la charla. Gracias, a vos. Adiós. Ahí estaba, el señor Milo Lockett hablando con nosotros, es un artista que a mí me encanta, me encanta Milo, más allá de que sea mi amigo, hicimos una gran amistad en los últimos años, es una persona tan humana y tan sencilla que me encanta siempre hablar con él. y tan sencilla y tan sencilla y tan sencilla que me encanta y tan sencilla